Danza Kuduro Las manos arriba, segura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, segura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro No me lanza, no me locura Morena, rei a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oh 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. Balanza de una locura, morena, morellame a un lado, en el baile que ha esperado, caro, periche el futuro, balanza de una locura, morena, morellame a un lado, en el baile que ha esperado. Oye, 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 o Danza Coduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Coduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Coduro. Coduro.